Bueno, sí, se va a desarrollar el karting de Río Salado, la categoría que agrupa muchísimos competidores. Se va a desarrollar el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, como lo indicaba el calendario anual de la categoría. Bien, ¿esto ustedes lo hacen en un evento que se va haciendo anualmente? Sí, a principio de año la categoría ya prepara un calendario, ya con todas las fechas estimativas. Y bueno, todos los años nos toca. El año veníamos, por tradición, veníamos trabajando en el mes de julio, pero bueno, este año hubo un cambio de planes en la categoría, así que nos tocó para la coronación. Bien, ¿se sabe ya cuántos competidores van a asistir? O sea, como saberse, no, pero normalmente, o teniendo una referencia de la última carrera, hubo 140 pilotos. Así que hubo muchos pilotos en todas las categorías. Bien, ¿cuántas categorías son? ¿Esto se divide por edades? Sí, son ocho categorías. Se divide, bueno, por edades y por categorías de lo que es centímetros cúbicos de motor, diferentes motores, preparaciones y demás. ¿Hay gente local que va a estar participando? Sí, tenemos, que sabemos, confirmados, son tres pilotos locales que hicieron todo el calendario de este año, como Nicolás Sanutini, Luciano Aymar y el piloto local de San Carlos Sur, que es Gregorio Lang. Bien, son, digamos, jóvenes, edades cortas también, ¿no? Sí, aproximadamente entre 16 años y 20. Ellos se enganchan seguramente por la pasión de los motores que tienen en lo que es esta cilindrada, esta categoría en particular. Sí, a ellos les gustan los fierros y, bueno, comenzaron, bueno, algunos comenzaron hace pocos años, otros toda la vida que están corriendo y, bueno, en diferentes categorías, los tres pilotos son de diferentes categorías. Y después, ranqueados, que corrieron algunas carreras este año, hay otros pilotos de acá locales, pero no tenemos confirmado si irán a correr o no. Bien, ¿las confirmaciones por ahí se pueden hacer en la misma semana, en los últimos detalles de la competición? Sí, los pilotos ya únicamente el día de la carrera, o sea, el día de las pruebas, van y se escriben, algo normal. Bien, ¿cómo está el predio? ¿En qué condiciones tiene que estar, digamos, para recibir a los competidores? El predio, bueno, está en condiciones, gracias a Dios, no tuvimos tanto que hacer porque tuvimos un evento como el CAM en el mes de septiembre, así que estuvimos ya bastante todo trabajado, pero bueno, se hizo hincapié en lo que es el cartódromo, en la parte interna del óvalo, y sí, ya está bastante finalizado todo. Quedan detalles de compactación y demás, pero bueno, está bastante avanzado. Bien, ¿para este tipo de categorías también se espera mucho público que acompaña? Sí, el público más o menos en todas las carreras lo acompaña bien al karting, y bueno, por ahí hay muchos seguidores de los pilotos y demás. Bien, siempre hablamos un poco de esperar las condiciones del tiempo, ¿qué pasa si estas no acompañan? En el caso de que no acompañan, de que en la semana previa no acompañe el tiempo, bueno, se va a ir viendo, pero antes del fin de semana ya vamos a tener la confirmación. Esperemos que salga todo bien. Bien, bueno, sabemos que para ustedes, como su comisión y para el club también en particular, es un evento muy importante, ¿cómo lo esperan ustedes? ¿Qué objetivos tienen o se plantean a la hora de realizar este tipo de eventos que se abren a otras localidades? Bueno, es un evento que por ahí en la zona no se da, así que, bueno, nosotros, bueno, nos gustan, nos gustan lo que es las motos, nos gustan lo que es los karting, así que bueno, y aparte de darle una posibilidad a los pilotos locales, que bien merecido lo tienen, correr en su tierra. Exacto. Bien, entonces reiteramos, ¿la fecha en que se va a realizar este evento deportivo y, bueno, esto va a durar toda la jornada? Sí, el evento va a ser el sábado 15, van a arrancar a la mañana las pruebas libres que arrancan temprano, son pruebas libres del club y después a partir de las 14 horas ya comienzan las pruebas libres de la categoría y las clasificaciones. Para luego el domingo 16, a partir de la mañana, ya comienzan pruebas, series y finales que se prolongan hasta la tardecita. Bien, seguramente entonces están invitando a toda la gente de la zona, ¿no? Están todos invitados, toda la gente de la zona, bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo y que salga todo bien.